Desde el día de hoy, desde el día 25 de marzo hasta el 7 de abril, se abren nuevas inscripciones para los aspirantes a cumplir con este programa que ofrece la Nación para posibilitar la titulación de los estudiantes de secundaria. Esto es muy importante para los egresados entre el 2016 y el 2020 de poder asistir, es una cursada, mínimo dos meses, para que con ese preparatorio, esos tutores puedan aprobar sus exámenes de las materias adeudadas. Es también de destacar que todos los alumnos que están anteriores al 2016, es decir, del 15 para atrás, todos los alumnos, todos los estudiantes que también tienen materias adeudadas, pueden acudir a la línea 1 del plan FINES. En el caso del BACHI 21, también es sede, o sea que es sede del programa de egresar y sede del plan FINES, donde se preparan con tutores y en forma gratuita, solamente asisten a las clases previstas para las materias que adeudan los alumnos. Si hay estudiantes de colegios privados que deben materias, también pueden inscribirse en esa página del Ministerio de Educación y poder así acceder a esta sede que está dedicada para que ellos terminen. Tienen que acceder a la página y le va abriendo, digamos, el camino para poder inscribirse. Es muy simple, tienen que estar seguros de las materias que deben. Hay personas que no saben qué materias adeudan, entonces recurran a la escuela de origen y pueden preguntar realmente qué materias deben y en función de eso inscribirse. Hasta el 7 de abril.